La señora mira Lo hemos perdido todo, todo Mira como estamos pasando todos los días acá por esta situación del hueco Gracias hermano No hay colchón ni carpa, nada para nosotros Ya no puedo ingresar a mi vivienda, estamos Necesitamos ayuda Por favor, ayúdanos, no se olviden de nosotros Y no nos olvidamos de ustedes Nos enrumbamos a Carapongo junto con el óvulo de San Pedro Para poder llevar esta ayuda Y ver los rostros felices de cada una de las personas afectadas Después de tanta lluvia Estamos con ustedes Parece un nuevo día En la unión está la fuerza Ayuda a quien necesita Porque todos somos uno, al hermano da la mano Recordemos nuestros sueños y olvidemos el pasar Juntos podemos llegar Con más ganas, con más ganas Con más ganas trabajamos Ya los nuestros levantamos Y 우리 más ganas, con más ganas, con más ganas Y que nada nos atenga Somos una sola fuerza Cada paso que nos mueve se pinta de rojo y blanco Cada sueño se construye alejándonos del llanto Los deseos son más grandes que los miedos del pasado Te demuestra con orgullo que se siente ser peruano Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Hay que volver a soñar Arriba, arriba Perú Nada detiene a mi gente Su esperanza nunca muere Arriba, arriba Perú Hoy todos somos peruanos Los latinoamericanos Arriba, arriba Perú Con más ganas trabajamos Ya los nuestros levantamos Arriba, arriba Perú Y que nada nos detenga Como su una sola fuerza Se puede, se puede Alquilados Mamma arriba Se puede, se puede Vaniluz Mamma arriba Mariel Se puede, se puede Yandra Mamma arriba Martina Se puede, se puede Mamma arriba Mamma arriba Porque somos como hermanos Somos como hermanos Se puede, se puede Nos unimos todos los latinoamericanos Se puede, se puede Estamos unidos Eso nos alcanza Se puede, se puede Vamos pa' arriba Perú No perdamos la esperanza Debemos tener en cuenta Que venimos del mismo planeta Y quien quiera que se comprometa Porque somos una sola fuerza Ya está Se une toda Latinoamérica Unimos nuestras voces Y nuestras almas Y Perú Despierta nuestra hermandad Una sola fuerza Hoy cantamos juntos a la unión Hoy no hay diferencia Solo una nación Una sola fuerza es en Perú Una sola fuerza somos yo y tú Un pueblo de manos aprendiendo de las manos De retorno a Lima Después de haber apoyado a nuestros hermanos de Carapongo Nos encontramos con imágenes impactantes De cómo ha quedado la ciudad Después de los huaicos Una sola fuerza somos yo y tú Una sola fuerza es mi país Una sola fuerza es mi país Un pueblo mañana para construir Una sola fuerza es mi país Una sola fuerza es mi país Un pueblo mañana para construir Una sola fuerza es el Perú Una sola fuerza somos yo y tú Una sola fuerza es mi país Una sola fuerza es mi país Un proyecto siempre Un proyecto Un proyecto Belén Un proyecto Progre Letra Un proyecto